La verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno, más indigno de la historia de la democracia española. Y los ha habido, y los ha habido, y los ha habido muy indignos. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada porque es una organización de extrema derecha. Silencio. Señorías, le ruego silencio.